hola chicas cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les traigo el famoso este baño de leche este diseño que tanto anda de moda aquí en post en las redes sociales y en youtube y pues bueno es la segunda segundo intento que hago este vídeo la verdad es que la primera lo dicen punta coffin hoy estaremos trabajando una punta estileto la verdad me gustaron bastante están muy bonitas esperando que también a ustedes les guste y como pueden ver yo voy aplicando lo que es una capital muy muy sutil de acrílico blanco traslúcido o para como se le quieran llamar y con esa misma pegosidad del acrílico voy adheriendo lo que son las naturalezas muertas el vídeo anterior o el diseño anterior lo hice con fimos y florecitas creo no me acuerdo muy bien pero en esta ocasión lo quise hacer con pura la pura naturaleza muerta y pues bueno aquí como pueden ir observando vamos a ir pegando poco a poco lo que son las florecitas de diferentes color de diferentes tamaños y así lo vamos a hacer en lo que son cuatro en cuatro de las uñas aquí por último creo que vamos a estar pegando lo que es este capullito este capullito es un tipo de florecita más diferente que las anteriores y pues aquí también lo estuvimos aplicando ahora con este hulito voy a aprovechar antes de que se seque el acrílico para presionar muy bien lo que son las la decoración que es naturaleza muerta para que se pueda ir adheriendo un poco más y con el mango del pincel voy a estar presionando los los lugares donde no se haya pegado muy bien y bueno pues aquí en la uña del dedo medio vamos a hacer la misma técnica vamos a aplicar una pequeña perla como estuvieron viendo y después vamos a ir aplicando lo que son las hojitas cada uña las tuvimos o sea en cada uña estuvimos aplicando lo que son diferentes florecitas y en diferentes posiciones para que no se viera igual y solamente quiero este pues que llevar la sincronía de lo que son las florecitas pero no quiero que las uñas se vean totalmente iguales entonces aquí como pueden ver pues aplique un capullito en tono amarillo y aquí aplico otra segunda perla de acrílico opal para seguir aplicando lo que es la decoración estas florecitas la verdad está están súper 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 bonitas chicas yo creo que las pueden conseguir disculpen que me haya quedado callado las pueden conseguir por ebay o por aliexpress este la verdad no tengo un link que dejarles que pasarles a dejar aquí en la descripción del vídeo pero pues las pueden conseguir por ahí yo casi no compro en internet en línea pero pues ustedes las que sepan comprar pues aprovechen y compren las chicas ya después de haber aplicado la uña en el dedo medio vamos a estar aplicando una última perla en área de punta que como pueden estar observando y vamos a aplicar una pequeña florecita en tono violeta así muy muy bonita en la área de punta ahí como pueden ver pues estaba un poquito batallando pero aquí vamos a hacer la misma técnica de lo que es el el hulito para adherir lo que son las florecitas un poco mejor que queden más presionadas para el momento de hacer el baño de leche sobre ellas no tener muchos picos levantados y el momento de encapsular pues que tenga una mejor un mejor encapsulado y no llevarme la la decoración perdón al momento de estar limando recuerden que estas esta primer capa que estoy dando chicas es súper súper delgada es delgadita no es nada gruesa recuerden que ustedes deben de ser las aplicaciones así delgaditas al momento que van a estar pegando lo que es decoración porque si no chicas al momento de ustedes aplicar todavía la otra capa que es el baño de leche es por lo que se va a caracterizar lo que es este diseño pues van a dejar su este muy muy grueso y el momento de encapsular todavía pues lo van a dejar aún más grueso recuerden que este diseño va encapsulado por eso son las capas delgadas entonces pues aquí en el dedo meñique ya estamos aplicando los últimos detalles o las últimas florecitas en el área de cutícula y después voy presionando y voy este pues si presionando un poquito mejor lo que son las florecitas después ya de haber aplicado las tres uñas que estuvimos haciendo en combinación pues vamos a darles el baño de leche como les dije anteriormente recuerden que debe de ser un acrílico opal un acrílico transparente si ustedes no lo tienen lo pueden hacer es solamente agregar acrílico cristalino y una sola pizquita o una cucharadita de acrílico blanco para que le dé esa cristalinidad a lo que es el acrílico y no se vea tan intenso y bueno mis chicas pues pudieron ver ahí que aplicamos lo que es la primera uña aquí en la segunda uña que la del dedo medio vamos a hacer la misma técnica una perla en el área de peralte solamente difuminando vean cómo es que agarra la tonalidad o sea no tapa o sea no cubre por completo lo que son las flores a pesar de que pues si le puse una una perlita más o menos generosa en esa parte pero si ustedes se alcanzan a fijar yo solamente difumino recuerden que estas perlitas que estamos aplicando aquí en las uñas son un poco más pequeñas y un poco más húmedas chicas para que les dé el efecto este pues como de gelatina antes se les llamaba gelatina ahora se le llama baño de leche pero si ustedes se pueden apreciar vean aquí la aplicación la pongo y la voy difuminando solamente se haría de punta a lo que alcance chicas solamente como para opacar o para dar este como efecto de que están este nadando en leche las flores me supongo que es esto lo que lo que esta nueva moda quisieron hacer y pues bueno recuerden que también aquí en youtube en las google hay muchas imágenes hay muchos vídeos de cómo hacer cada tipo de diseño esta es mi propuesta que les traigo que compartir a ustedes recuerden que ustedes pueden hacer o poner o quitar lo que ustedes gusten de estos diseños que yo les paso a compartir recuerden que pueden hacerlos en las puntas que ustedes gusten y pues bueno este es el acrílico de la marca de fantasíneos de la colección unicornio que vamos a estar utilizando en la uña del dedo anular aquí en esta uña no la quise aplicar de igual que las demás solamente le quise aplicar lo que es esta mezcla que es una mezcla como traslúcida y ridiscente muy brillos y está muy bonita pero que le da acorde a lo que es el diseño entonces pues ustedes pueden usar utilizar utilizar lo que ustedes tengan chicas y bueno aquí ustedes pueden apreciar que fue solamente fue un baño de esta mezcla no fue nada 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 cargada para evitar lo que es engruesar mucho las uñas darles mucho volumen porque pues recuerden que todo vamos a encapsular aquí les voy a mostrar vamos a empezar a encapsular la uña del dedo índice la vamos a estar aplicando la primer perla en el área de peralte recuerden ir este difuminando muy bien los laterales para evitar engrosar lo que son las uñas y aparte pues quitarle la forma lo que es la punta estileto en esta ocasión y bueno ya terminando de aquí de encapsular la primera uña vamos a pasar a la segunda que es la del dedo medio vamos a hacer la misma aplicación vamos a estar aplicando una perla en el área de cutícula la vamos a estar difuminando muy bien y después de esto vamos a estar aplicando una perla en el área de peralte de igual manera la vamos a difuminar hacia ambas partes ustedes aquí chequen ustedes cómo es que yo encapsulo esta es la segunda manera de cómo yo encapsulo muchas veces encapsulo casi siempre por lo regular de área de peralte y después terminó en área cutícula en ocasiones encapsulo de esta manera que acabamos de encapsular la uña del dedo medio y las dos me han dado muy buenos resultados chicas para aquellas chicas que están empezando aquí en el mundo de las uñas y que me dicen por instagram que se están desesperando porque no les quedan las aplicaciones tales y cuales chicas recuerden que romanos 6 son tres días deben de practicar bastante aprovechar las uñas las manos de sus de su misma familia las chicas de sus familias a cualquier amiga que se deje aplicar uñas aunque no cobren mucho porque pues están comenzando o ustedes le quieren hacer una aplicación solamente gratis de pura práctica aprovechen las después con el tiempo van a agarrar la experiencia recuerden que no es nada es fácil lo que es la aplicación de las uñas pero ya cuando vas agarrando un poquito más de experiencia no se me como así compalen con lo que es el engruo o sea cuando dejan en muy gruesa lo que son las uñas comprense un drill chicas y vayan practicando eso sí el drill hay que practicarlo en uña de práctica o en manitas de silicona para evitar cortar a una a una clienta real o sea primero practiquen en un dedito ya después cuando agarren agarren poquita práctica en lo que son los deditos agárrense y practiquense en sus propias manos para evitar cortarse y así ir este aumentando lo que es la pues y la manejabilidad manaja manejabilidad algo así se llama del drill y poder hacer un trabajo más limpio y en esta ocasión aquí en los vídeos por lo regular no lo uso chicas uso pura lima y pues bueno aquí ya para este entonces o para este punto y ya voy a empezar a decorar las uñas y también pues te quiero invitar a que te suscribas a este canal a que le des un super like a este vídeo si te gustó el diseño a que lo compartas en tus redes sociales con amigas y familiares y ya que me dejes un lindo comentario o lo que tú opinas de este vídeo sobre debajo de este diseño quiero saber qué opinas tú sobre mis trabajos sobre qué te gusta o que no te gustó del diseño si te las pondrías que le quitarías que le que este le pusieras que punta te gustaría todo 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 lo que tú me quieras decir déjamelo aquí en los comentarios yo todos los comentarios los leo todos los leo trato de ponerles corazoncitos de este y pues bueno mis chicas ustedes ahí están cordialmente y chicos cordialmente invitados a que se unan a este canal recuerden que a los 100.000 les voy a hacer el sorteo y ya mero llegamos a los 100.000 chicas así que o sea ya nos falta casi nada de llegar a los 100.000 y entonces ahí va a estar el sorteito les prometo que va a ser un regalo que les va a servir bastante si eres principiante y te lo ganas wow va a estar muy bien porque te va a servir de mucha ayuda entonces ahí está el dato y pues échenle ganas compartiendo estos diseños y te gustó el diseño pues dale un super like este si no te gustó pues dime por qué no en los comentarios dime que quieres ver aquí en el canal que te gustaría este diseño o sea qué diseño te gustaría ver no sé qué técnica o y si yo puedo y si tengo el material para hacerlo pues yo con mucho gusto se los comparto chicas entonces pues aquí ya ver ya después de haberles dicho eso y darles la invitación pues este hace me olvidaba también sígueme por instagram chicas por allá también las quiero ver cada vez somos más en instagram llegamos que creo que a los ocho mil y algo ya llegamos más por allá les dejo la página de facebook por si se quieren unir también ahí bienvenidas a todas y a todos este y pues bueno muchas gracias también por todos los comentarios que me han dejado de tantas palabras así de aliento de que les gustan mis vídeos mucha gente me ha dicho en instagram que gracias a mí y a los diseños y a los vídeos que yo les comparto pues han aprendido un poquito más y se les ha hecho más fácil la aplicación de uñas y pues muchísimas gracias y que ya como siempre hablo como un cotorro pero yo les quería agradecer bastante y pues como pudieron ver el gel con el que le vamos a estar dando finalizado a este diseño es el de color y y lo vamos a estar aplicando desde haría cutícula hacia haría hacia haría de punta aquí disculpen el desenfoque no sé cómo que de repente la cámara como que se desenfocaba pero pues en sí chica lo que importa es el resultado del diseño que ustedes más adelante van a ver y pues los los materiales que estoy utilizando fueron básicos el blanco opal yo lo hice la otra fue una mezcla de la marca de fantasy y de la colección unicornio y el pincel fue el número 12 de evelyn algo así se le llama y pues bueno el gel que estuvimos dando con el que con el que estamos dando finalizado se llama el gel de color y pues vean el dedo pulgar me quedó de película chicas entonces ahí las espero con su mega like no se les olvide darle un like ya están en el vídeo pues ahí denle un like si yo y pues aquí solamente voy a retirar ese exceso de gel que dejé sobre piel porque cuando dejamos residuos o geles espacios muy pequeños de cubrir con el gel pues es más difícil es el resultado final chicas esperando que les haya gustado a mí me encantó la verdad me gustó bastante bastante este diseño esperando que también ustedes les haya sido de su agrado y pues qué más les puedo decir mis chicas recuerden que este todo se puede en esta vida hay que echarle ganas hay que practicar no se me desanimen que yo estaba igual y miren ahorita pues gracias a dios he avanzado bastante y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valde